Atlético Tucumán y Riestra abrieron esta fecha 18 de la Liga Profesional de Fútbol y ocurrió esto. Equipos a la cancha en el estadio del Bajo Flores, Riestra con Nacho Arce, el equipo de logro Fabiani, frente a este Atlético Tucumán que buscaba la recuperación luego de la derrota ante Tigre. El decano hizo mejor las cosas a lo largo del partido, tuvo tres situaciones claras de gol, pero falló en la puntada final, falló con la puntería en definitiva. Aquí está Renzo Tesuri, el ingreso en diagonal y el disparo que queda en un costado del arco. Segundo tiempo, clara chance, claro desborde de Mateo Coronel, define Nicola que llega con un ángulo muy cerrado. No la podía embocar el equipo de cano, va a llegar la cuarta posibilidad, hasta ahí el partido estaba 0 a 0 con Nico Romero. Disparo, disparo, el palo salva a Riestra, la jugada continúa, Adrián Sánchez que engancha. La pelota que se va por arriba del travesaño, cinco situaciones de gol, hasta que Riestra va a generar esto. Con Vanega que pone una pelota dentro del área y ahí está Jonathan Herrera. Un tiro con un ángulo muy cerrado, la pelota pasó por entre las piernas del arquero Durso y de esta manera Riestra. Sobre los 36 minutos del segundo tiempo, consigue a través de su goleador Jonathan Herrera ponerse en ventaja. Minutos más tarde va a llegar una nueva combinación. Vanegas, Alexander Díaz y el segundo gol para Deportivo Riestra. Había levantado el banderín el juez asistente, pero el VAR revisó la jugada y observó de que estaba habilitado el jugador de Riestra. Por eso terminaron convalidando la conquista y frustrando nuevamente este Atlético Tucumán que tuvo situaciones, que dominó el partido, pero se viene con las manos vacías desde Buenos Aires a esperar el partido con Lanús para el próximo domingo. Ganó Riestra, 2 a 0.